Hello guys, this is my estoñita and this is the second part of rules after prepositions. En el video anterior, en la parte 1, vimos reglas o algunos aspectos que tenemos que recordar cuando usamos preposiciones. Especialmente estamos hablando de eso que ponemos después de las prepositions. Esta es la parte 2 y para eso también tenemos que recordar un poquito del video anterior en el que les mencionaba alguna de las preposiciones para que las tengan en mente. Now, if you want to say yo, tú, ella, él, nosotros, ellos, etc. after a preposition, you're going to use objects. Esta segunda regla es que si dentro de nuestra oración nosotros tenemos una preposición y después de la preposición vamos a decir un yo, tú, ella, él, etc. Vamos a usar los objetos, no los sujetos. Para esto obviamente también es importante que tengamos en mente qué son los subject pronouns y qué son los object pronouns. En este caso les recuerdo cuáles son los objects, son me, you, her, him, them, us, and it. Esos son los object pronouns. So, si ustedes van a decir por ejemplo, ah, estuve con él, no vamos a decir estuve with he, sino que tenemos que usar el object y tendremos que decir estuve with him. Right? Obviamente les voy a mostrar más ejemplos. Esto era nada más como que una introducción. Este ejemplo dice, it's Emma's birthday. This present is for her. Se ha cumpleaños de Emma y este regalo es para ella. ¿Ok? Es un error súper común que nosotros digamos, ah, this present is for she. Porque nosotros ya nos aprendimos que, ah, you, she, he, it, es yo, ella, tú, él. But no. También los objetos se pueden traducir como ella, tú, él, yo, etc. Los vamos a usar en una posición diferente, obviamente por las reglas. Pero su traducción definitivamente puede ser la misma. Como les decía, es súper común que digamos, this present is for she. Porque estamos pensando en que solo she significa ella. Pero recuerden la regla. Si vamos a usar algunas de estas palabras, algunas de estas personas, después de una preposición, la palabra correcta tendría que ser un object pronoun. Por eso quedó, it's Emma's birthday. This present is for her. Es para ella. Another example. James and Noah invited me to a party, but I don't want to go with them. Este era como el ejemplo que les había dicho hace rato. James y Noah me invitaron a una fiesta, pero no quiero ir con ellos. No digo with they, digo with them. Alright? So, estamos aquí con el object pronoun. But I don't want to go with them. The next example. Peter forgot his cell phone at home. I'll give it to him later. Notemos otra vez. Aquí está mi preposition, to. Entonces, se lo voy a dar, se lo voy a regresar a él más tarde. So, I'll give it to, y luego, pues, mi object, him. And the last example. There was a weird animal in front of us. Había un animal raro en frente de nosotros. Tengo mi preposition, of. Quiero decir nosotros, pero no uso we, sino que uso el object pronoun para we, que sería us. There was a weird animal in front of us. I was afraid because it was looking at me. Tenía miedo porque estaba mirándome. Ok? So, I was looking at. Aquí está mi preposition. Por eso uso mi object, me. I was afraid because it was looking at me. Y eso es todo por este video. Bueno, espero haber sido clara, pero si tienen alguna duda, háganla en comentarios. Thank you for watching. Bye bye.